Mi gente bonita de Manual para Enamorarse, hemos llegado a la carta número 11 del libro Cartas al Diablo a su Sobrino. Muy increíble, yo sé que todos ustedes ayer quedaron como yo, con la cabeza explotada y uno dijo, pero ¿qué es esto? Impresionante, de verdad que cada día más impresionante. De nuevo, quiero recalcar algo cuando me pongo a leer algunos comentarios, la gente pero Irán, si es Luis, era protestante, que esto, aquello. Yo creo que, miren, nosotros tenemos que, o esta es mi humilde opinión, trascender. ¿Trascender en qué sentido? ¿Cómo nosotros podemos ser mejores cristianos, católicos, apostólicos, romanos, no? ¿Cómo nosotros podemos empezar a trabajar en nuestras virtudes y alejarnos del vicio? Mucho más allá de enfocarnos que era protestante, que no era protestante, que hacía esto. Yo creo que porque nos quedamos ahí y no trascendemos en cómo podemos ser misericordiosos, cómo podemos ser humildes, cómo podemos ser, el Señor nos dice, sean mansos como palomas, pero astutos como serpiente y no ser esa marioneta. Entonces yo creo que este libro nos da esos consejos viéndolo desde el otro punto de vista que nunca nadie quizás nos ha dicho tan directo, aunque cuando uno lee la Biblia y empieza a hacer ese exégesis, podemos sacar todas estas cosas porque ahí no los dicen. Pero bueno, vamos a empezar la carta número 11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la protección de María Santísima que nos cubra con su manto santo a cada una de las personas que esté escuchando este video en estos momentos y a San Miguel Arcángel que nos proteja con su espada. Amén. Mi querido Rugario, evidentemente todo va muy bien. Me alegra especialmente saber que sus dos nuevos amigos ya le han presentado a todo el grupo. Todos ellos, según he averiguado por el archivo, son individuos de absoluta confianza, frívolos y mundanos, constantes y consumados, que, sin necesidad de cometer crímenes espectaculares, avanzan tranquila y cómodamente hacia la casa de nuestro padre. Dices que se ríen mucho. Confío en que eso no quiera decir que tienes la idea de que la risa en sí misma esté siempre de nuestra parte. El asunto merece cierta atención. Yo distingo cuatro causas de la risa humana. La alegría, la diversión, el chiste y la ligereza. Podrás ver la primera de ellas en una reunión en vísperas de fiestas de amigos y amantes. Entre adultos suele usarse como pretexto el contar chistes, pero la facilidad con que las mínimas ingeniosidades provocan en tales ocasiones la risa demuestra que los chistes no son su verdadera causa. ¿Qué está diciendo acá? Que los chistes en verdad no son la verdadera causa. Que hay algo detrás. ¿Qué viene detrás de ese chiste? ¿Tiene una buena intención? ¿De verdad es la alegría o hay algo de veneno? Y yo creo que todos nosotros en algún punto hemos estado en esta situación en la cual decimos unas cosas como chiste, pero al final es una daga que va a clavar algo. Entonces eso es lo que está aquí diciendo Cartas del Diablo. Sigo leyendo. ¿Cuál puede ser la verdadera causa? Es algo que ignoramos por completo. Algo parecido encuentra su expresión en buena parte de ese arte detestable que los humanos llaman música. Y algo así ocurre en el cielo. Una aceleración insensata en el ritmo de la experiencia celestial que nos resulta totalmente impenetrable. Hago un paréntesis. O sea, qué impresionante aquí como el demonio está diciendo que odia la música. Odia esos cantos celestiales. Odia todo eso. Por eso dice esa aceleración insensata en el ritmo. O sea, acuérdense que él va a ser, este es el mundo al revés. Todo lo opuesto. Sigo leyendo. Tal tipo de risa no nos beneficia nada y debe evitarse en todo momento. Por eso el demonio odia la alabanza. Cuando uno está en esos grupos donde se empieza a alabar al señor, donde uno empieza con alegría, odia esto y nos lo está diciendo aquí. Continúo. Además, el fenómeno es en sí desagradable y supone un insulto directo al realismo, la dignidad y la austeridad del infierno. O sea, viste lo fuerte que ellos se sienten atacados con esto. Continúo. La diversión tiene una íntima relación con la alegría. Es una especie de espuma emocional que procede del instinto de juego. Nos es de muy poca utilidad. A veces puede servirnos, claro está, para distraer a los humanos de lo que al enemigo le gustaría quisiesen o sintiesen. Pero predispone a cosas totalmente indeseables. Fomenta la caridad, el valor, el contento y muchos males más. Nos está diciendo que esos momentos de compartir, de diversión, pero sanos, fomenta la caridad en las personas. Claro, el contento, ese entusiasmo. Como dice la frase, no hay santo triste, sino triste santo. Entonces, esto él lo odia. Continúo. El chiste que nace de la súbita percepción de la incongruencia es un campo mucho más prometedor. No me estoy refiriendo principalmente al chiste indecente u obsceno, que a pesar de lo mucho que confía en él, los tentadores de segunda categoría es con frecuencia muy decepcionante en sus resultados. La verdad es que los humanos están en este aspecto bastante claramente divididos en dos categorías. Hay algunos para los que ninguna pasión es tan seria como la lujuria. Y para los que una historia indecente deja de provocar lascivia precisamente en la medida en que resulta divertida. Hay otros cuya risa y cuya lujuria son excitadas simultáneamente y por las mismas cosas. El primer tipo de humano bromea acerca del sexo, porque da lugar a muchas incongruencias. El segundo, en cambio, cultiva las incongruencias porque dan pretexto a hablar de sexo. Si tu hombre es del primer tipo, el humor obsceno no te será de mucha ayuda. Nunca olvidaré las horas que perdí con uno de mis primeros pacientes en bares y salones antes de aprender esa regla. Averigua a qué grupo pertenece el paciente y procura que él no la averigüe. O sea, es decir, procura que esta persona, este paciente, o sea, este ser humano, no se entere antes de que tú estás haciendo todo el trabajo. A mí lo que me llamó la atención de esto que acabamos de leer entre estos dos tipos de pacientes, o sea, con el chiste obsceno o no, al final lo que le importa el demonio, no es lo que tú estés diciendo, sino es cómo él va a agarrar eso para hacerte pecar más y llevar, como dice aquí, a las profundidades del infierno. Continúo leyendo. La verdadera utilidad de los chistes o el humor apunta a una dirección muy distinta y es especialmente prometedora entre los ingleses que se toman tan en serio su sentido del humor, que la falta de este sentido es casi la única deficiencia de la que se avergüenza. El humor es, para ellos, el don vital que consuela de todo y que todo lo excusa. Es, por tanto, un medio inapreciable para destruir el pudor. Si un hombre deja simplemente que los demás paguen por él, es un tacaño. Si presume de ello jocosamente y le toman el pelo a sus amigos por permitir que se aproveche de ellos, entonces ya no es un tacaño sino un tipo gracioso. La mera cobardía es vergonzosa. La cobardía de la que se presume con exageraciones humorísticas y con gestos grotescos puede pasar por divertida. La crueldad es vergonzosa, a menos que el hombre cruel consiga presentarla como una broma pesada. Mil chistes obscenos o incluso blasfemos no contribuyen a la condenación de un hombre, tanto como el descubrimiento de que puede hacer casi cualquier cosa que le apetezca, no solo sin la desaprobación de sus semejantes, sino incluso con su admiración, simplemente con lograr que se tome como una broma. Wow, lo que nos está diciendo acá al final me parece muy interesante porque nos dice, o sea, mil chistes obscenos o blasfemos no contribuyen a una condenación, pero es más, volvemos a lo mismo, con la intención. ¿Qué hay detrás de ahí? ¿Qué se está cocinando? O sea, admiración, ego, vanagloria, orgullo, o sea, lo que sea. Entonces, qué impresionante que todo es, o sea, con qué finalidad, cuál es la raíz. Sigo leyendo. Simplemente con lograr que se tome como una broma y esa tentación puedes ocultársela casi enteramente a tu paciente, gracias precisamente a la seriedad de los ingleses acerca del humor. Cualquier insinuación de que puede ser demasiado humor, por ejemplo, se le puede presentar como puritana o como evidencia de falta de humor. Pero la ligereza es la mejor de todas estas causas. En primer lugar, resulta muy económica. Solo a un humano inteligente se le puede ocurrir un chiste a costa de la virtud. En cambio, a cualquiera le podemos enseñar a hablar como si la virtud fuese algo cómico. Las personas ligeras suponen siempre que son chistosas. En realidad, nadie hace chiste, pero cualquiera, cualquier tema serio se trata de un modo que implica que ya le han encontrado un lado ridículo. Si se prolonga el hábito de la ligereza, construye en torno al hombre la mejor coraza que conozco frente al enemigo y carece además de los riesgos inherentes a otras causas de risa. Está a mil kilómetros de la alegría, embota en lugar de agudizarlo el intelecto y no fomenta el afecto entre aquellos que la practican. Tu cariñoso tío Scrutopo. Amigo, hemos llegado al final de esta carta y a mí lo que más me impactó de todo esto, como estamos escuchando aquí, el humor, la risa, o sea, analiza a tu paciente. Uno, ver cómo estos demonios y que el Señor los reprenda con la espada de San Miguel Arcángel en estos momentos, nos estudian porque están todo el día viendo qué decimos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Entonces, lo otro que nos quieren llevar es esa, como decía aquí, esa ligereza, o sea, que se vuelva como parte de ti. Ay, no, este es el hombre chistoso, este es el hombre esto. Entonces, sientas admiración que los demás. Ay, el que hace chiste, pero al final eso nos está ayudando a nosotros a nuestra santificación. O sea, queremos agradar, como decía el otro día, a Dios o a los hombres. Eso no quiere decir que entonces me va a volver una persona totalmente distinta. Cada uno tiene su esencia. Yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta el humor, me encanta hacer chistes, me encanta reírme, me encanta eso. Pero, ¿cuál es el fin de todo el final? O sea, eso es lo que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros hacer esa interioración, interioración, perdón, esa introspección y ver, ¿no? Y por lo otro, volviendo un poco al principio, como decía aquí el libro, cómo lo que es la alegría, la música, todas estas cosas, el demonio, o sea, lo detesta, ¿no? O sea, qué impresionante. Eso me hace recordar mucho a Santa Faustina, una vez que me leí el diario, cuando el Señor la lleva y le muestra los niveles del infierno, cómo suenan gritos, unas cosas horribles, ruidos así feos, ¿no? En cambio, en el cielo hay armonía. Entonces, wow, qué impresionante todo esto. Mi gente bonita, hoy los voy a dejar hasta aquí. Ha sido un capítulo un poco más corto, pero mañana venimos con todo, de verdad que mañana venimos con todo. Espero que estén enviando estos videos, sigan comentando, levantemos la voz, muy especialmente que lo estamos haciendo ahorita en el mes de octubre. Y yo pensaba que eran 30 cartas y les pido disculpas a todos, son 31 cartas, es decir, terminamos el 31 de octubre para reparar, reparar por tantos males, crímenes, ofensas contra nuestro Señor que se cometen el día de Halloween. Entonces, nosotros vamos a estar terminando justo ese día. Qué impresionante, ¿no? Entonces, bueno, nada, les pido que por favor compartan esto, se suscriban al canal, se les quiere mucho y nos estamos viendo mañana. Besos. Gracias. 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 Gracias.